Bienvenidos fanáticos del EEC, quedaros a ver este vídeo porque hoy traigo la revisión de una navaja de la marca Harns. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo una revisión, como os decía al principio, de una navaja de la marca Harns. En este caso es el modelo WIND, es una marca que no había pasado por mis manos. Este modelo en concreto es un modelo bastante portable, bastante llevadero para el día a día. Y me gusta bastante y quería compartirlo con todos vosotros. Harns es una marca china, es bastante popular, se puede encontrar fácilmente si la buscáis en algunas plataformas de compra como AliExpress. Y bueno, la verdad que los acabados son bastante buenos. Ahora la vamos a ver en detalle, vamos a hacerle un unboxing, aunque como siempre yo ya la he probado, he estado testeándola. Habréis visto alguna fotografía de esta navaja en Instagram, pero como os decía, los acabados son sorprendentemente buenos. Y la verdad que para una navaja de este precio, bueno, quiero ver vuestra opinión, quiero que me dejéis en comentarios que os parece. No voy a decir nada más, no me voy a enrollar y vamos a cambiar la cámara y lo vemos en detalle. Bueno, pues aquí la tenemos, como podéis ver, este paquetito, un embalaje muy pequeño, ya nos da una pista del tipo navaja que es. Es una navaja muy pequeña y muy edesera. Y bueno, aquí podéis ver el logo de la marca, Hans, con un pequeño lema debajo que la verdad que a mí me ha hecho bastante gracia. Es bastante original, es una combinación de palabras. En la parte trasera también os lo explica. Dice que la palabra Hans, la marca Hans, combina dos palabras, Handy y Hardy. Dice que Handy es, bueno, pues que es útil para el día a día y Hardy, pues que es dura para la supervivencia. Combinando esas dos palabras nos sale la marca Hans. Aquí podéis ver también la web del fabricante. Y bueno, es un fabricante chino y aquí podéis ver una pegatina en la que nos dan las especificaciones de la navaja. Ahora la vamos a repasar con ella en la mano. Y bueno, viene bastante bien presentada, aunque es un embalaje muy pequeñito. Venía todo muy bien, muy bien embalado y la verdad que me ha convencido bastante. Vamos a abrir esta cajita para que podáis ver, aunque como os decía yo ya la he abierto, pero que podáis ver cómo viene presentada. Aquí podéis ver que viene la navaja en este envoltorio de plástico. Y aquí dentro tenemos un papel, vamos a sacarlo, dejamos la caja a un lado. Y en este pequeño folleto, pues tenemos de nuevo la historia de qué significa la marca Hans. Y nos habla sobre la compañía, nos dice que lleva fabricando durante mucho tiempo productos de alta calidad. Cómo usar el cuchillo, cómo fijarlo, el mantenimiento. Bueno, nos da un poco unas instrucciones sobre la navaja y sobre la marca. Vamos a apartarlo por aquí, vamos a dejarlo a un lado y vamos a centrarnos en la navaja. La sacamos de esta bolsita de plástico. Y aquí podéis ver, fijaos qué navaja más pequeña, qué tamaño más bueno. La puedo coger en la mano y prácticamente no se ve, asoma muy poquito. Y bueno, antes de entrar en detalle con ella, vamos a repasar un poco las especificaciones. En cuanto al peso, estamos hablando de una navaja de solamente 66 gramos, perfecta para llevar en el bolsillo, para uso diario. Con unas dimensiones cerradas de 101 milímetros de largo y abierta de 177 milímetros. Tiene una hoja de 74 milímetros de largo y bueno, como podéis ver, aquí en el exterior está fabricada en este bonito G10, también con un acabado natural que ellos denominan transparente cian. Tiene unos colores, la verdad que muy bonitos. Voy a dejar aquí en detalle para que lo podáis ver lo mejor posible. Y bueno, con unos texturizados muy buenos, los acabados son buenísimos. Como os decía, es una marca que me ha sorprendido mucho el nivel de acabados que tienen. Había oído hablar mucho de Hans, pero en mano, la verdad que sorprende. En el otro lado, como podéis ver aquí, este clip. Un clip que se puede cambiar de posición, se puede poner a ambos lados de la navaja. Sujeto fijado mediante estos dos tornillos que veis aquí. Y con el logo de la marca grabado, estampado en el clip. Aquí veis la hoja, fijaos en el acabado, en el centrado de la hoja, que es perfecto. Es un acabado perfecto. Y podéis ver aquí el logotipo de la marca en el eje, también con un diseño bastante atractivo. Y esa pequeña aleta, que es un flipper, que nos permitirá abrirla en un visto y no visto. Quiero que os fijéis en la apertura que tiene, que la verdad que es una apertura excepcional. Eso es gracias a que tiene un sistema de rodamientos para abrirse. En cuanto a la hoja, ahora que la tenemos abierta, os recuerdo que son 74 milímetros de largo y un espesor de 3,1 milímetros. Como podéis ver, es una hoja que para tareas del día a día, para un uso diario, es una navaja muy discreta, que no llama mucho la atención, con unos acabados muy buenos. Y la verdad que muy bonita. A mí me gusta mucho la combinación esta de colores del G10 transparente, con este aro que tiene alrededor del logotipo de la marca en color azul. Una vez visto el largo y el espesor de la hoja, os tengo que decir que el acero de esta Hans Wind es un acero 14C28N, es un acero Sandvik, con un vaciado plano. Aquí podéis ver el detalle de la hoja, es un vaciado plano. Con esta cremallera en la parte superior, con un mecanizado excepcional. Os voy a dejar aquí el detalle, pero el acabado es buenísimo. Está al mismo nivel que navajas de grandes fabricantes que yo tengo, que han pasado por mis manos. Y la verdad que está al mismo nivel. El mecanizado es muy bueno. Y bueno, este acero Sandvik 14C28N tiene una dureza de 58-60 HRC. Para un uso diario, un acero, la verdad que es muy bueno. Yo tengo muy buenas referencias de este acero y me gusta bastante. En cuanto al tipo de seguro, aquí podéis ver que es un seguro Liner Lock, con unos ajustes muy buenos. La acción es muy buena, muy suave. Aquí la vuelvo a abrir para que lo veáis. Se desbloquea con mucha facilidad. Y luego el cierre es muy bueno. Tiene un retén bol, que como podéis ver aquí ahora, voy a ir poco a poco cerrando la hoja. Ya veréis como retiene, ahí lo tenéis, retiene perfectamente la hoja. Y en ningún momento se va a abrir accidentalmente. Y bueno, os dejo aquí una vista en detalle para que podáis apreciar, como os decía, los acabados tan buenos de este fabricante. Y os voy a intentar dejar también una vista en detalle para que veáis el interior de la navaja. Aunque cuando la tienes así en la mano, se puede un poco adivinar que en el interior tiene unos forros. Pero ahí lo podéis ver que todo el chasis de la navaja está fabricado en aceite inoxidable. Y tiene por fuera estas cachas en el G10 natural, cubriendo la totalidad del chasis de la navaja. Aquí podéis ver al final este separador con esos tornillos que como podéis ver, gracias a que el G10 es transparente, son pasantes, van en el avalado. Ahí lo podéis ver, el detalle. Y bueno, lo que os decía, una navaja muy bien acabada, con un filo que ahora vamos a probar muy bueno. Vamos a hacer una prueba con un papel para que veáis como corta y seguimos comentando. Bueno, pues aquí vamos a hacer las pruebas de corte a esta pequeña navaja. Como os decía, un filo de fábrica sin haberlo repasado antes. Vamos a ver qué tal se porta. Y aquí podéis ver, bueno, pues que el corte es muy bueno, muy fino. Habéis visto que bien le entra al papel, lo suave que corta. Y todo esto con un filo sin repasar de fábrica. La verdad que está bastante conseguido. Bueno, pues hasta aquí la revisión de esta navaja, esta pequeña Hans Wynn. Espero que os haya sorprendido tanto como a mí, como os comentaba al principio. Es una marca que yo no había probado. Es un tipo de navaja que no estoy acostumbrado a usar porque suelo utilizar navajas un poco más grandes. Y la verdad que, bueno, habiéndola usado, habiéndola testeado y ahora viéndola en detalle con vosotros, me gusta bastante. Me gustaría que me dejarais en comentarios si teníais alguna pieza de esta marca, de la marca Hans. Y, bueno, que me comentarais vuestras impresiones también acerca de estas navajas. Compartidlo si os ha gustado. Si podéis enviárselo a alguien que pensáis que le pueda gustar llevar una navaja así tan cera y tan discretita en el bolsillo. Y, bueno, suscribíos al canal que ya sabéis que es un apoyo súper importante para mí. Y, como siempre, no olvidéis echar un vistazo también a mi Instagram que subo contenido a diario. Así que nada más. Hasta aquí la revisión de esta pequeña navaja. Espero que os haya gustado. Un abrazo muy fuerte para todos y hasta la próxima. Un abrazo muy fuerte para todos y hasta la próxima.